Bienvenidos una vez más al canal de la libélula, mi nombre es Ruth para quien no me conozca y bueno, quiero seguir hablando sobre el tema de las flores de Bach en relación a la ansiedad y como vimos en el vídeo anterior que hablé de las posibles causas que la pueden desencadenar o las principales raíces de las que viene esta ansiedad, pues bueno, hoy quería profundizar un poco más en cuando no sabemos exactamente por qué es el origen, pero sin embargo tenemos unas emociones o unos estados anímicos que nos están produciendo ansiedad, entonces quería hoy profundizar en este tema y pues analizar qué flores o flor convendrían en cada estado emocional, así que si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. Entonces, ¿qué emociones podemos transitar en estos estados llamados de ansiedad? ¿Qué emociones o estados anímicos sufrimos? Podemos tener miedo, angustia emocional, estados de ahogo, de que nos falte el aire, ¿no? También podemos tener sentimientos de culpabilidad, de autocondena, de ira, de rabia, momentos de crisis que nos cunde el pánico, incluso fobias que arrastremos. También emociones relacionadas con la autoestima, que esto nos conduzca a estados de ansiedad, ¿no? Y también en relación a la consecución de objetivos, es decir, de lograr metas o algo que queramos alcanzar pero que nos agobia, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Entonces todos estos estados anímicos o emociones nos pueden llevar a una ansiedad, ¿vale? Y a veces pues no sabemos la causa de la ansiedad, no sabemos si es de origen conocido, desconocido, a veces no sabemos la causa de la ansiedad y simplemente padecemos estados anímicos, emociones. Entonces pues vamos a tratar estas emociones para darle la vuelta, ¿no? Para que lo veamos desde una nueva perspectiva, que es lo que hacen las flores de Bach, activar como esa visión nueva y desde una vibración más alta. Bueno, en relación a la sensación cuando tenemos ahogo, cuando nuestra ansiedad es por una sensación de que nos estamos ahogando, pues primero, si cuesta respirar y la sensación es como de pánico, pues claro, estamos hablando de Rock Rose. Si existe ahogo y dificultad de respirar por unas preocupaciones, por exigencias, por exceso de responsabilidad que tenemos hacia los demás o con nosotros mismos, bueno, una sensación de exceso de carga, pues y sufrimos ahogo, la flor sería él. Cuando hay dificultad para soltar el aire con una presión en el pecho, estaríamos hablando de chícori, por un ahogo emocional en relación a los demás. Y luego, en momentos de urgencia que sufrimos una crisis puntual que nos sobrepasa todas las emociones, pues podemos usar el remedio rescate, el rescue remedy, para estos casos. Tantas veces como sea necesario hasta que la sensación, pues disminuya, ¿no? Bueno, cuando nuestra ansiedad está relacionada con el miedo, miedo a hacer algo, algo definible, miedo a algo identificable que podamos definir. Ya dijimos que la flor era Mimulus. Si es en relación a los seres queridos, pues entonces estaríamos hablando de Red Chestnut. Y si es un miedo de origen desconocido, algo como un presagio vago o una superstición, como que algo malo va a ocurrir, pues entonces estaríamos hablando de aspe. Cuando a rasgos generales sufrimos una angustia emocional profunda, como que está aquí en nuestro pecho, ¿no? Pues como dijimos, cuando no sabemos la causa, pues agrimoni. Y Sweet Chestnut la recomiendo mucho para momentos en los que es ya una tortura, cuando ya no podemos más, cuando estamos en situaciones límite y sentimos esta angustia existencial de que ya no hay nada que pueda hacer, ya haya llegado hasta el fondo de lo insufrible, ¿no? Pues entonces Sweet Chestnut nos puede ayudar. Para situaciones de crisis en general, estaríamos hablando de Rescue Remedy, el remedio rescate, para situaciones puntuales, de pánico, de urgencia, ¿vale? Y luego, si es una situación traumática, si la ansiedad viene de algo traumático, doloroso, que no hemos logrado transmutar, pues entonces la flor sería Star of Belém. Y si hay hipersensibilidad al entorno, se nos cuestan los cambios, cuando las crisis aparecen en momentos de cambio, cuando hay un poco inestabilidad en el entorno, hipersensibilidad al medio, pues entonces la flor sería Walnut. Bueno, cuando sentimos descontrol, que estamos, que perdemos la cabeza, pues la flor más apropiada sería Cherry Plant. Cuando sentimos que ya estamos como que perdemos la cabeza, que nos volvemos locos, pues Cherry Plant, que aporta calma y serenidad cuando los impulsos son ya incontrolables, ¿no? Cuando hay un estado físico a nivel mental y emocional muy revuelto, muy descontrolado. Y luego también Heather, cuando hay histeria y sensación de queremos llamar mucho la atención o una necesidad importante de compañía, de llamar la atención, de no estar solos cuando la ansiedad es porque nos quedamos solos. Entonces, en este caso, Heather. Y luego, cuando tenemos una fobia, puede ser una fobia social, por ejemplo, que a una persona le gusta estar más bien en soledad y el presentarse ante la gente, ante una multitud, pues esto le lleve a sentir fobia, pues estaríamos hablando de Water Violet. Pero no como en el caso de Mimulus, que hablábamos de que por timidez o por miedo no se muestra o no se expresa, sino que es más bien una fobia como que las aglomeraciones no le gustan, ¿no? Cuando hay falta de espacio y falta de aire y de espacio cuando uno necesita mucho su espacio y su individualidad. Entonces la flor sería Water Violet. Y cuando uno se siente muy abrumado por el entorno, por las circunstancias, por la responsabilidad, pues ya hemos dicho que M sería la flor que también puede causar fobia, ¿no? Esta sensación de fobia frente a un entorno, una responsabilidad, una sensación de que uno se siente abrumado. Entonces sería M. Incluso se pueden combinar flores, ¿vale? Recordad eso, que no solamente podemos usar una, sino que podemos combinar varias porque nuestro estado puede ser una mezcla de todo esto, de todas estas emociones. Bueno, en el caso de la autoestima, vamos a analizar la autoestima. Cuando tenemos baja autoestima o cuando nuestra seguridad en nosotros mismos está comprometida respecto al entorno, respecto a los demás, pues podemos sufrir ciertos estados ansiosos. Entonces la primera causa de relación a la autoestima podría ser por el miedo, es decir, un temor a hablar en público, una timidez respecto a exponerse hacia los demás o enfrentar situaciones difíciles que nos originen miedo. Y entonces la flor en estos casos serían mímulos. Luego también en relación a la autoestima podría ser por una falta de seguridad en uno mismo, en nuestras propias capacidades, cuando dudamos de nuestras propias capacidades, ¿no? Para elaborar las cosas. Entonces en este caso estaríamos hablando de L.A.R.C.E. O también podría ser por una falta de confianza en nuestras propias decisiones, cuando queremos hacer algo, pero dependemos de la opinión de los demás como empuje, ¿no? Como corroboración, ¿no? Para poder dar nuestra opinión. Que siempre andemos buscando consejo, esto pues también causa ansiedad. Entonces la flor a elegir sería Cerato. Cuando sentimos sensación de mucha frustración, de mucha ira, rabia, pues la flor a elegir sería Cherry Blanc cuando hay mucho descontrol, cuando nuestros impulsos nos llevan a cometer actos un poco descontrolados, ayuda a mejorar las crisis. Y luego también Holi, el acebo, si la ansiedad es más bien por celos, por envidias, por una rabia y uno que no controla el impulso agresivo, ¿no? Cuando nos sale esta vena agresiva, pues entonces Holi nos va muy bien. Cuando tenemos sentimientos de autocondena, cuando hay culpabilidad o no merecimiento, pues la flor a elegir sería Pine porque nos ayuda a digerir esas emociones internas, ¿no? De culpabilidad o de no merecimiento. Y cuando esta culpa a veces está acompañada de falta de autoaceptación de la propia imagen, incluso de los propios pensamientos, pues entonces podemos usar Crab Apple, ¿vale? Que acompañaría mucho a Pine porque la culpa y la autocondena está un poco ligada. Entonces podremos usar las dos individualmente, según veáis. Y cuando hay culpa por autoexigencia, por rigidez, por perfeccionismo con uno mismo, por falta de flexibilidad, pues entonces Raw Water sería el remedio elegir. Bueno, y en relación a la consecución de objetivos, cuando queremos lograr metas y pues por lo que sea nos sentimos como atados, frustrados, como que no podemos llevar a cabo todos nuestros sueños y propósitos, bueno, pues en relación a esto podemos encontrar, por ejemplo, Large en relación a la falta de confianza en uno mismo, en las propias capacidades que nos pone como una barrera, como un muro de cara a lo que queremos conseguir. Cuando hay miedo al fracaso, estaríamos hablando de Mimulus o a veces la consecución de objetivos tiene que ver por una incertidumbre al no saber qué camino elegir. Entonces cuando hay esta incertidumbre, cuando hay esta duda interna, pues entonces Wild Out nos puede ayudar. Cuando hay mucha hiperactividad física, mental, que tenemos dificultad para conciliar el sueño o calmarnos, cuando hay mucha actividad, es como el exceso de... es como lo contrario a la pereza, ¿no? Es cuando estamos que no podemos parar ni siquiera a nivel mental, entonces la flor sería derba. Y cuando nos cuesta concentrarnos, a veces no conseguimos nuestros objetivos porque estamos muy a nivel mental o en las nubes, cuando nos falta concentración y materializar nuestros proyectos, ¿no? Cuando hay falta de realismo y ensoñación, entonces Clematis nos va a ayudar a enraizar, a materializar estas metas. Y cuando estamos hablando de una hiperactividad física más de precipitación, de nerviosismo, de hacer las cosas muy rápido, que a veces pues nos sale todo mal por la precipitación, pues entonces Empatien sería la flor. Y otras veces pues simplemente nos cuesta trabajar en grupo, somos más individuales, nos gusta estar en nuestro mundo más a solas, ¿no? Cuando nos cuesta esta interacción con los demás y trabajar en grupo, Water Violet sería la flor. Y por último, como siempre, en momentos de crisis puntual, pues el remedio rescate. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Si estáis interesados en conseguir los mapas guía de las flores de Bach en relación a la ansiedad, pues podéis conseguir este PDF que he ideado para vosotros en mi tienda online de Artesanum. Ahí podéis encontrar para qué sirve flor por flor cada uno de estos estados emocionales que he descrito. Y nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Chao.